Capítulo 14 Citrina Confimbe la verdadera naturaleza de la Gran Sabia del Imperio. ¿O no? De hecho, dijo Citrina, no hay nada antinatural en ello. Su voz era uniforme, ni intimidada ni indignada. Hablaba con su habitual tono dulce. El hombre que había iniciado el juego de la culpa volvió a replicar. ¿Tonterías? ¿Afirma que es pura coincidencia que tenga el antídoto exacto con usted? Eso no parece razonable a no ser que quiera seguir afirmando que la Gran Sabia del Imperio tiene de alguna manera una visión del futuro. Por supuesto que no. Que un humano vea el futuro es, hasta donde yo sé, una hazaña imposible. Tampoco era el camino de la Gran Sabia. Eso, Citrina lo sabía. Mia no era un dios. No tenía control sobre el funcionamiento de la realidad ni conocimiento de lo que aún no había ocurrido. No todo iba a salir siempre como ella lo había planeado. De lo contrario, seguramente habría evitado que este envenenamiento ocurriera en primer lugar. La verdad, sin embargo, es que ni siquiera Mia, con su sublime sabiduría, fue capaz de prever esta secuencia de acontecimientos. Entonces, ¿por qué pudo responder de manera tan precisa y oportuna? ¿Por qué era capaz de contrarrestar a las serpientes con tanta eficacia? Con que estaba preparada. No era más que eso. La preparación exhaustiva era el secreto del éxito de Mia. No es que supiera exactamente a qué tenía que enfrentarse, es que podía enfrentarse a cualquier cosa que se representara. La verdad de esta observación había quedado bravada en Citrina durante este viaje. El hecho de que la Tajeran era simplemente un elemento de esa preparación. Preferiría no hacer esto si soy completamente honesta, continuó Citrina, pero supongo que mi dignidad es un pequeño precio a pagar. Contrariamente a sus palabras, se comportó sin una pizca de vergüenza, pellizcando el dobladillo de su falda y levantándola con gracia por encima de su cintura. Habría sido una buena reverencia si no hubiera revelado demasiado para ser acrupiada. A la vista de todos estaba la párida piel de sus delicadas piernas, las torneadas protuberancias de sus pequeñas rodillas y el incongruente conjunto de cinturones de cuero que envolvían sus esbertos muslos. Cada cinturón estaba provisto de numerosas lanudas que albergaban una vertiginosa serie de pequeños frascos del tamaño de un dedo, cuyo contenido captaba la luz del vestíbulo con destellos iridescentes. Sacó un frasco y lo colocó en la mesa frente a ella con un fuerte tintineo. Esto es un antídoto para el veneno de la parálisis. Sacó otro y lo colocó junto al primero. Y esto es un hemético para inducir el vómito. Le siguió un tercero. Y esto es el... Frasco a frasco vació las lanudas de sus cinturones. A medida que la fila de antídotos y similares crecía, la conmoción disminuía en proporción. Cuando dejó el último frasco, la sala quedó en silencio. Los nobles se quedaron mirando la asombrosa exhibición. Las palabras les fallaban tanto que el tiempo parecía detenerse hasta que ella volvió a hablar. Su Alteza la princesa mía es insustituible para nosotros. No importa el momento ni el lugar, no se puede permitir que le ocurra ningún daño. Que nos preparemos exhaustivamente para todas las eventualidades no solo es obligatorio, sino descaradamente obvio. No es que tenga el antídoto exacto conmigo, tengo muchos antídotos exactos. Así que puedo hacer frente a cualquier veneno. El asenal que llevaba era la destilación de la amplia experiencia de Jiyomun en el acto del veneno. Habiendo empleado miles de plagas y estudiado miles más, habían preparado a través de sus conocimientos una cuidadosa selección de las sustancias más relevantes, apuntando a los venenos más probables de ser adquiridos alrededor de su clan. Pero incluso con los conocimientos de citrina, no había previsto la participación de bálsamo de luz y bálsamo de sombra. Y eso es lo que hace a su Alteza tan sorprendente. Se encontró con algunos hongos en el camino, se enteró de que podían usarse como antídotos e inmediatamente compró algunas. El genio de Mia no solo era preventivo, sino también reactivo. La forma en que podía tocar las cosas de oído, confiando en su juicio para tomar decisiones sobre la marcha, había dejado a Citrina asombrada. Pero nada de eso importaba ahora. Con toda su datación de frascos sobre la mesa, Citrina favoreció a su público con una dulce sonrisa. Dada la importancia de su Alteza, este tipo de preparación es sinceramente de sentido común. Supuse que aquí y en Suncland ofrecían a sus dignatarios la misma protección, pero a juzgar por sus reacciones. Tal vez me equivoqué. Antes de burlarse de ellos como un jefe. Lo que le hizo darse cuenta de algo. ¿Ced? ¿Estoy enfadada? Reflexionó durante un segundo, tratando de deducir el origen del enfado. Se había sentido muy bien por haber salvado la vida del rey. Era la primera vez que utilizaba sus habilidades para hacer una buena acción. Sin embargo, antes de que pudiera apreciar esa sensación, la habían estropeado con sus mezquinas acusaciones. Eso debió afectarla. ¿Debería burlarse de la gente en su actual estado emocional? ¿Y si iba demasiado lejos? Por un momento consideró la posibilidad de mostrar cierta contención. Así que, ahora que todas ustedes han tenido su diversión, ¿quién va a asumir la responsabilidad de hacer que una joven como Rina se avergüence de mí misma, H.M.? Sondrió. Decidió que la moderación podía ir a chupar un limón. Iba a hacerle sentir lo más culpables posible. Después de todo, la habían hecho enfadar. La culpa era de ellos por haber empezado. Eso es. ¡Qué vergüenza! Todos ustedes. La señorita Citrina Hícaro que cualquiera haría naturalmente en su posición. Ayudó a una persona necesitada. Pero en lugar de agradecerle, la humillaron. La obligaron a sufrir una terrible indignidad. Para sorpresa de Citrina, la primera en responder a su provocación fue precisamente Esmeralda. Siéntete orgullosa de ti misma, Citrina, continúo porque tus acciones no fueron sin encomiables. Como principal de tu higiene, te ofrezco mis mejores cumplidos. Todas las bellas doncellas tenemos nuestros secretos y sé lo mortificante que debe ser que salgan a la luz. Ser humillada tan a fondo. Hola, humanidad. Sea fuerte, señorita Citrina. Citrina observó sin palabras la abanancha de conmiseración, resistiendo el impulso de hacer comentarios como desde cuando eres la principal de Toilini, ¿y qué secreto? Solo llevo cinturones en la pierna para llevar mis antídotos. Sin embargo, hubo un aspecto del apasionado discurso que no pude ignorar. ¡Ueme! Señorita Esmeralda, realmente no fue tan embarazoso para Rina. No tiene que hacer que suene tan indecente. Bien intencionada o no, prefería que no se dijera una y otra vez a toda la sala como había sido completamente humillada, como si la hubieran obligado a desnudarse en público o algo así. Además, en lo que respecta a la indecencia, bañarse en el mar con una multitud de jóvenes y apóstos bordaespaldas cada verano parecía mucho más condenable. Está bien, Rina, dijo Esmeralda, sin entender lo que quería decir. No pasa nada. Sé que es un tema difícil para ti. Tanta indignidad. Tanta humillación. ¡Oh, pobre chica! Procedió a tirar de Citrina en un fuerte abrazo. Yo y yo solo digo que no es eso. No digas más. Lo has hecho bien ahí fuera. Bien por ti. ¡Oh, cienos! Provoquí a la persona equivocada. La manera prepotente de Esmeralda y la repentina invasión del espacio personal fueron, francamente, bastante inoportunas, pero sus palabras. Has estado a la altura de las expectativas de la señorita mía, y estoy orgullosa de ti. Sus palabras llegaron al corazón de Citrina. Esperando exasperación, encontró cariño en su lugar. Para Citrina, los otros tres duques y sus familias no habían sido más que potenciales objetivos de asesinato. Algún día podría tener que matarlos. Así que mantuvo su distancia en consecuencia, sin conocer a sus compañeros de Eto y el Zoro a ellos. Así que esta es la joven Green Moon, Esmeralda. Una chica sencilla, impulsada por las emociones. Fácil de provocar y probablemente igual de fácil de manipular. Parece una chica fácil de manipular, pensó Citrina, encontrando que la información previa que tenía sobre el carácter de Esmeralda coincidía completamente con su comportamiento. Una chica sencilla, pero no mala. Había una caridez en la sencillez de la chica, una sincera profundidad en su compasión que a Citrina no le desagradaba del todo. Si tuviera un amadigo, una hermana, se sentiría así. Citrina, por su parte, tampoco era tan mala chica, siéndolo suficientemente considerada como para corregirse en sus pensamientos. A diferencia de su amiga, que hasta el día de hoy no podía dejar de llamar abuela a cierta persona. HMM En lo que respecta a las personas que se dejan intimidar, Esmeralda estaba en buena compañía. La visión de Esmeralda abrazando protectoramente a la joven Citrina fue como un balde de agua helada sobre las cabezas de los nobles de Sunclan. Los más sensatos de entre ellos se dieron cuenta rápidamente de que las personas a las que estaban denunciando eran, de hecho, jóvenes que no solo merecían su protección como huéspedes, sino que probablemente acababan de salvar la vida de su rey. El silencio se apoderó de la sala, solo para ser roto por un grito de alarma. Su Majestad El rey Abraham, apoyado por sus ayudantes más cercanos, se levantó. Su rostro estaba torcido por el dolor, y había un preocupante balanceo en su andar, pero apretó los dientes, enderezó la espalda y caminó lentamente hacia Citrina. Jovencita, tienes mi más profunda gratitud por haberme salvado la vida. Solo puedo ofrecerte una disculpa por la descortesía de mis compañeros de estado, y te ruego que me perdones. No importa, Su Majestad, respondió Citrina. Por favor, descanse. Deberíais buscar descanso. La sonrisa que mostró a Abraham era menos a Karina más tierna. Un poco de alivio entró en su mirada, disminuyendo la tensión en su expresión. Condelambrón, le dejo el resto a usted. Asegúrese de que nuestros invitados reciban la máxima cortesía. Con esto abandonó la sala, acompañado por Xion y Echad. ¡Ushira! Parece que todos van a salir de una pieza. El repentino comentario por detrás hizo que Mía se sobresaltara. Se giró para encontrar a Abe, que estaba a poca distancia. No tenía ni idea de cuándo se había acercado, y su mano derecha estaba cerrada con fuerza sobre el cuello de una botella de vino. ¡Vaya, Abe! ¿Qué pasa con la botella? ¿H.M.I.? Oh, y no es gran cosa. Solo pensé que podrías tener sed. ¿Qué te parece? ¿Quieres un trabo? ¿O Abe y sinvergüenza? ¿Intentas invitarme a vino? Eh, eso no es él. Su respuesta aturdida la divirtió. Debe haberla confundido con una botella de zumo. Es muy amable de su parte pensar en traerme una bebida, pero a veces puede ser un torpe adorable. Son de yo. Para la hermana mayor de Mía, divertirse de forma desenfadada a costa de los chicos más jóvenes nunca pasaba de moda. Ciertamente tiene usted facilidad de palabra, su alteza, dijo Rubik acercándose también. Pero dejando de lado el humor, es muy bueno que la situación se haya resuelto de forma pacífica. Mía lo miró y se dio cuenta de que también tenía la mirada de la botella de vino en la mano. Arqueó una ceja. Vaya, eso no es algo que esperaba ver. No se había imaginado a Rubik como alguien que bebiera en ocasiones como esta. Su alteza, dijo él, como si se sintiera sorprendido casi herido por su comentario. A la hora de la verdad, yo también soy un hombre. Al menos creo que puedo asegurar una ruta de escape. Lamentablemente, solo la primera mitad de su protesta murmurada llegó a sus oídos. Vaya, esa sí. A la hora de la verdad, ¿y? Supongo que este vino proporcionado por la familia real de Suncland es bastante raro. No le culpo por tomar a escondidas un sorbo o tres. Supuso que probablemente era la misma sensación que cuando representaban dulces raros o hongos exóticos. Runció los labios sintiendo que había descubierto una nueva faceta de Rubik con la que empatizaba. Por cierto, ¿dónde están? preguntó. Le pedí a la señorita a que se quedara con los guardias por su seguridad. Por si acaso, respondió Ludwig. Por si acaso. Ya vio. Una elección inteligente. Sabía que podía contar con usted. Sin embargo, tengo que decir, dijo Abel, que me sorprende que Sun haya permanecido callado todo el tiempo. Pensé que seguramente les daría una buena reprimenda a esos nobles. La conmoción por el colapso de su padre debe haberle afectado mucho. Esa no es probablemente la razón, dijo Ludwig sacudiendo la cabeza. Efectivamente. Mia estuvo de acuerdo con Ludwig. Probablemente Sun se haya dado cuenta de que su hermano fue quien puso el veneno en la bebida. Eso no puede ser algo que quiera anunciar públicamente a su corte. Por supuesto, probablemente aún esté sufriendo el doble golpe de que su hermano intentara matarlo y que su padre fuera envenenado en su lugar. Gruñó pensando. Pero, ¿qué vamos a hacer con el príncipe Echard? Había formas de ocultar el hecho de que Echard había envenenado la bebida. Francamente, podrían culpar de todo a las serpientes. No sería difícil. Cambiar la culpa era algo natural para ella. Técnicamente, las serpientes eran responsables de todos modos. Ellos fueron los que le dieron el veneno a Echard. Siempre y cuando consiguiera que Abraham y Sean se unieran, la operación Culpa de la Serpiente sería un éxito. Estar en Suncland le daba una ventaja adicional. El orgullo y la alegría de la red de inteligencia del reino, los Cuervos del Viento, habían sucumbido previamente a la influencia de las serpientes. Sacar el tema les obligaría a considerar si era posible que un Cuervo del Viento pudiera haber llevado a cabo este tipo de envenenamiento. Habiendo sido testigo de las capacidades de un ex Cuervo del Viento, que actualmente trabajaba como mayordomo de Yiyoumon. Ciertamente parece posible especialmente para alguien como E. El argumento parecía sólido, y si era posible para un Cuervo del Viento, seguramente también lo era para las serpientes, que habían demostrado ser capaces de manipular la organización. El escenario podría ser que el asesino deslizara el veneno en la bebida, luego se escabullera bajo la apariencia de un invitado y abandonara la sala. Dada la experiencia previa de Sunclan con las serpientes, no podría ser tan difícil forzar esta explicación. El problema, sin embargo, es lo que pensará en el rey Abraham y Sion. También lo que pensará el propio príncipe Echad. H.M. H.M.M.M.I. Su contemplación fue interrumpida por un soldado. Discúlpeme, princesa mía. Su majestad quiere hablar con usted. ¿Eh? Coco sabía mía, su verdadera batalla acababa de empezar.